Cuba ganó una medalla de oro inesperada, pero nos llena de alegría porque se trata de un deporte donde hemos tenido muy pocos atletas de primer nivel mundial. Nos referimos a la gimnasia artística. Hoy se proclamó campeón en la prueba de los máximos acumuladores el cubano Diorges Escobar. El colega Ernesto Rui Ramos dialogó con nuestro joven medallista de oro. Me siento completamente feliz. La verdad es que me esperaba este resultado porque yo estaba entrenando para esto. Y todo bien. El nivel estuvo muy duro, muy fuerte. Es una de las competencias más difíciles que he tenido. Pero bueno, no me rendí hasta el final. También usamos algunas estrategias para poder llegar bien al último aparato, que es más duro mío. Todo estuvo planeado y bueno, se me dio. La verdad es que resultó porque te vimos creciendo de aparato en aparato. Así que los arzones empezó de manera y has terminado clavando el aparato de las barras. Fue un resultado espectacular. Bueno, la verdad es que he trabajado en estos días basado en eso, en clavar los elementos. Los elementos porque los jueces principalmente miran mucho eso. Y entonces eso es lo que define al final el trabajo del atleta. Y para ti, en lo personal, esa medalla que vas a llevar en tu pecho. Bueno, la verdad significa mucho para mí porque esto es uno, principalmente de mis sueños, de lo que quería cumplir. Se me dio y la verdad es que me siento demasiado contento. Igual que mi entrenador, que no solamente es mi sueño, sino también mi entrenador. Realmente hay que felicitar a todo el equipo de entrenadores de la Escuela Nacional de Gimnasia porque es un resultado, es un deporte donde no se pronostica siempre medalla por la complejidad que tiene este deporte para Cuba. Bueno, hablando de medalla, este no fue el único título de hoy para Cuba porque el judo está en desarrollo en estos momentos y ya Cuba ha alcanzado dos medallas de oro por intermedio de Iván Silva y Caliemán Tomarchi hace pocos minutos y también medalla de plata para Liester Cardona. Está por subir al tatami nuestra multimedallista olímpica y mundial Idalis Ortiz. Así que mucha atención porque Idalis está a punto de subir y por supuesto con ella siempre hay que esperar lo máximo. Eso en cuanto al judo, porque en el levantamiento de pesas hoy Cuba obtuvo tres medallas. La cubana de nuestro país, por supuesto, la cubana Genius Camirabal conquistó dos preseas y solo fue superada por la excepcional atleta colombiana Mari Sánchez. Mientras, el también cubano Orfide Sáez sacó un bronce en una división inusual y superior para él. El colega Alejandro Rodríguez obtuvo declaraciones de ambos pesistas. En los dos intentos iniciales en el arranque fue una mala técnica. Hay que seguir mejorando eso en el entrenamiento y decir también que tienen que esperar lo mejor de mí y que yo voy a dar lo mejor en las próximas competencias. Tuvo una lesión en los juegos del alma del codo, pero me he estado preparando bastante bien. Los codos no me dolieron, no nada, solo hubo una mala técnica. La competencia estuvo bastante complicada, ya que fue una división que no es la mía, es una división superior, pero bueno, batallé ahí hasta el final. El objetivo era este, venir a luchar la medalla de bronce, porque tengo, como bien se vio en la competencia, dos atletas ahí que son de nivel mundial y medallistas mundiales y olímpicos en esa división que la edición es de él. Y nada, luché mi medalla ahí. Bueno, y como les decía, ya Hidalis Ortiz está discutiendo medalla de oro. Vamos a enlazarnos con la señal en vivo del canal Telerrebelde. Ahí la tienen en sus pantallas. Nuestra multimedallista olímpica y mundial, Hidalis Ortiz, buscando su medalla de oro y la tercera para nuestra delegación en esta jornada del judo, la cuarta en general, porque recuerden que ya han ganado Magdiel Estrada. Y hoy lo hicieron Iván Silva y Caliama Antomarchi, como dijimos hace algunos minutos. Esta es la señal en vivo que se transmite en estos momentos a través del canal Centroamericano. Ahí vienen la proyección y ya el árbitro está marcando Guasari a favor de la cubana. Vamos a ver si tenemos la señal con audio para enlazarnos con estos instantes. Va a llegar otra medalla de oro para Cuba. Hidalis Ortiz, apenas en poco más de un minuto, se queda con la medalla de oro. De esta división de más de 100 kilogramos, o más de 78 kilogramos. Y quiero decirles que en este momento está enseñando cómo van las cosas. Después que en el mundial y en el último abierto en Santo Domingo no pudo presentarse, pues aquí está su oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Lanzando el optimismo que necesita el judo para contar con ella en los Juegos Olímpicos de París en 2024. Una de las grandes judocas de Cuba con una amplia experiencia y obtiene la medalla. Bueno, qué bien, qué suerte tuvimos. Enlazamos la señal del noticiero estelar con la transmisión en vivo de Teler Rebelde y fuimos testigos para disfrutar juntos a través de los dos canales nacionales Teler Rebelde y Cuba Visión de este título de nuestra banderada Idalis Ortiz. Lo pudimos disfrutar en vivo aquí en el segmento de los deportes. Vamos a continuar, porque en la subsede de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana, hoy Cuba alcanzó su primera medalla entre los siete deportes que se disputan en esa otra nación. Se trata del Ester Ders en el Pentatron Moderno con su presea de bronce. El colega Michael Martín nos envió sus declaraciones. Ya sabía que después de la grima podía tener un buen resultado. La equitación salió bien, que era otra de las pruebas fundamentales. Y bueno, ya sabía que el nivel era alto. Los mexicanos tienen muy buen nivel, no solo en el área, sino que están insertados en todas las copas del mundo y tienen muy buenos resultados. Y era batirse con ellos y bueno, el resultado salió. Bueno, ¿qué representa para ti ser el primer ganador de medalla por Cuba? Bueno, el colectivo tenía grandes esperanzas en mí. Yo tenía la responsabilidad por ser el que más experiencia tiene. Y bueno, lo di todo y salió. Y pasamos al boxeo. El llamado Buque Insigne ha tenido hoy una jornada discreta que nos llena de preocupación. Mucho ojo, porque el boxeo no le ha ido del todo bien. Vamos con más detalles. La colega Giselle Filiu nos amplía desde la sede. Adelante, Giselle. Un saludo para ti, Pavel, y para toda la teleaudiencia nacional. A esta hora, estamos a la espera de que inicie el segundo cartel de las semifinales del boxeo en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. En esta instancia, Cuba ubicó a nueve púgiles, divididos en seis hombres y tres mujeres. En el primer cartel, subieron al ring todos los hombres y el resultado fue parejo. Tres victorias y tres derrotas. De modo que no fue del todo una buena jornada para nuestra escuadra, que venían con pronóstico de cuatro medallas de oro. Avanzaron a finales Erislandi Álvarez, Julio César Lacruz y Fernando Arzola. Al tiempo que quedaron en medallas de bronce, Erisland Romero, que perdió unánime ante el subcampeón olímpico de Colombia, Ayuvergen Martínez. También cayó Jorge Cuellar, pero en una pelea cerrada, que terminó 3-2 favorable al mexicano Marco Verde. Y la otra derrota la cargó el bicampeón olímpico Arlen López, unánime, ante el dominicano Cristian Pinales. El cartel de la noche, que es el que estamos esperando, será para las mujeres. Ahí estarán Jaquerín Stornel, Ariad Minber y Lech Nizcala. Bueno, pues, a verles todo lo que teníamos por aquí desde la sede del Ministerio de Relaciones Internacionales y acoge el boxeo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador. Te devuelvo la señal, estudios. Bien, muchas gracias, Giselle. Realmente la preocupación con el boxeo no es cosa simple y cuando regresemos de los centroamericanos hay que analizar muy en serio lo que está pasando con el boxeo desde el campeonato mundial. Análisis serio que pudiera generar renovación sin paternalismo. Pero bueno, eso es un tema que lo tocaremos más adelante. Ya están viendo mis espaldas el medallero. Vamos a actualizarlo. Aquí están viendo cómo se ha mantenido el medallero, aunque con una ligera variación. Vean que Colombia ha escalado momentáneamente al primer lugar del medallero por países. México ha sido desplazado al segundo lugar. Y digo momentáneamente porque México es la delegación que debe dominar los Juegos Centroamericanos. Y Cuba se mantiene tercero. Detrás Venezuela y Puerto Rico. Vamos a echarle un vistazo a las medallas. Hay un gran espacio entre los países y el medallero. Aquí lo tienen. Vamos a ampliar un poquito para que puedan ver. Vean Colombia. Le va sacando dos títulos a México. 23 de oro para los colombianos, 21 para México. Pero repito, eso es momentáneo. Aquí la lucha por el segundo lugar va a ver si debe estar entre Cuba y Colombia. Cuba tiene 13. Ahí están viendo 12, pero todavía no han puesto la que acabamos de ver de Hidalgo Ortiz de hace solo instantes. O sea que Cuba tiene ahora 13 de oro, 14 de plata y 13 de bronce para un total de 39. Aquí no se preocupen mucho porque realmente lo que puede esperar de la lucha de Cuba es tratar de alcanzar a Colombia en el segundo lugar, que no va a ser fácil. Y olvídense del primero que deben ser los mexicanos los que dominen estos Juegos Centroamericanos como viene siendo ya en los últimos años. Tanto México como Colombia son dos países que han evolucionado muchísimo en el deporte regional. Desde Veracruz 2014 a Cuba no puede tratar de liderar el medallero de los Juegos Centroamericanos. Por eso es que siempre hemos dicho desde antes de estos Juegos que el propósito de nuestra delegación es seguir demostrando que somos potencia en la región, pero lógicamente ya es mucho más difícil alcanzar el primer lugar. Y en cuanto a la pelota, está detenido el Juego por lluvia. A esta hora debieron estar enfrentándose Cuba y Venezuela. De hecho el juego comenzó y se detuvo cuando estaba ganando Cuba dos carreras por cero. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMH W, ahora en YouTube.